El 30 de octubre, vote por buenos candidatos. Vote por aquellos que apoyen los derechos de las mujeres, los gays y las lesbianas. No vote por el primero que le promete cosas. Conozca a profundidad sus propuestas. No vote a la loca. Piénsalo bien. Vote bien. Es cuestión de ciudadanía.